En el contacto nos encontramos justamente de acá, desde el comando de campaña del PSU y es que en el día de hoy se está llevando importante información acerca de todo lo que tiene que ver con materia estratégica con el PSU. Vamos a escuchar entonces de inmediato palabras de Robert Serra, que nos va a comentar acerca de una actividad para mañana. Justamente, bueno, coméntanos de qué se trata la actividad, sé que bueno, se va a reunir la juventud. Sí, mañana estaremos todos los jóvenes de la ciudad de Caracas reunidos en el INSE de la avenida Nueva Granada a partir de las 9 de la mañana. En una discusión que corresponde a la juventud del partido, que se ha venido realizando en otras regiones y que busca, bueno, abordar desde la perspectiva de la juventud, las 5 líneas estratégicas del PSU, dar una discusión política y sobre todo, generar desde la propia discusión de los jóvenes, el mecanismo de aplicación para la juventud en nuestros códigos. Así que mañana estaremos realizando una actividad que contará con la presencia de nuestro coordinador nacional y ministro del deporte, Héctor Rodríguez, donde bueno, estaremos nosotros haciendo la explicación de la metodología y luego estaremos desarrollando mesas de trabajo para que la juventud venezolana, la juventud de Caracas, fije posición frente a un tema tan importante como es el partido. Esto ya ha dirigido en dos áreas. Uno, bueno, ya al organizar a la juventud de Caracas por parroquias, por consejos comunales, llevarla a cada sector y bueno, engranarnos en las actividades que desarrolla nuestro partido a nivel nacional. Y otro, preparar y solidificar nuestra juventud ya para lo que será la consolidación del polo patriótico rumbo a las próximas elecciones presidenciales del año 2012. Nosotros tenemos propuestas que queremos que la juventud del PSUV tome como bandera, entre ellas ustedes saben que estaremos construyendo la ley de universidades, la vamos a hacer al calor de nuestra juventud, crearemos equipos políticos de la juventud en las universidades y en las comunidades para poder desarrollar este tema. Y el otro valor importante que vamos a desarrollar desde la Asamblea Nacional es la reforma a la ley del régimen prestacional de empleo para que haya trabajo digno para la juventud venezolana. Quiere decir que mañana la juventud del PSUV discutiendo las líneas estratégicas de su partido se convierte desde ya en vanguardia en la discusión de los temas más estructurales del país. Se convierte desde ya en vanguardia para lo que serán las próximas actividades de nuestro partido. Así que mañana a partir de las 9 de la mañana en el INSEE de Nueva Granada todos los jóvenes y estudiantes de la ciudad de Caracas. Ahí hemos invitado a los jóvenes afrodescendientes, a nuestros estudiantes, a los estudiantes de las universidades privadas, a los estudiantes de las universidades públicas, de las universidades autónomas, a los jóvenes de la distinta corriente de diversidad sexual. Bueno, están invitados todos los jóvenes venezolanos a participar de este debate que se realizará mañana y que será el primero definitivamente de muchas otras discusiones que daremos en el país en todos los temas estructurales. Mañana solo 600 jóvenes tenemos convocados, pero serán miles los que estarán participando de esta discusión en todo el territorio.